Hola amigas de Macrossura, bienvenidas una vez más al canal y a un nuevo video. En el día de hoy te voy a estar enseñando dos trucos que puedes tomar en cuenta, dado el caso de que tengas problemas al coser costuras gruesas en tu máquina de coser, independientemente de la marca que sea. A lo mejor te ha pasado, ya sea que estás cosiendo la parte gruesa de un jean, o que necesites coser varias capas de tela, y al momento de hacer esta costura, la aguja se tranca o simplemente no da pase, que es lo que necesitamos en este momento para realizar la costura en esa prenda. La solución es muy fácil, te la voy a explicar con una imagen, ¿ok? En esta imagen podemos ver de que tenemos la aguja, en este caso estamos cosiendo un jean. La aguja, en teoría, en esa partecita, como es gruesa, no nos va a dejar realizar la costura perfectamente, como queremos que se haga. En este caso, como estoy dibujando acá, la línea roja me indica a mí la costura que se está haciendo, y la parte azulita es el jean que estamos cosiendo. En este caso muestro de que el jean tiene un levantamiento, que ahí es donde la aguja no permite pasar. El problema está realmente allí, ya que esa parte más gruesa no permite que la aguja siga su recorrido. En este caso, la solución es muy fácil. En este caso estoy dibujando de color cyan un pedacito de cartón, en este caso, para que sea visible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para solucionar ese problema y que pase la aguja sin ningún problema, lo único que tenemos que hacer es que la aguja, como la estoy dibujando acá, y estoy dibujando también la parte del jean que nos está molestando. Al momento de que la aguja vaya a atravesar la tela para realizar la costura, ésta va a salir expulsada o directamente no va a tener suficiente fuerza para penetrar esa tela tan gruesa. En este caso he dibujado un trocito de color rosado, ¿ok? Y lo coloque pieza. ¿Qué puedes hacer tú en este caso? Puedes coger lo que vendrían siendo un calzador, las cajitas donde se guardan las agujas, ¿ok? Que también puede servir bastante. Pero, en este caso en específico, recuerda que deben de tener al menos un grosor de 2 centímetros, 1 centímetro, 3 centímetros como máximo, para no dañar lo que vendría siendo la aguja. Entonces, acto seguido, una vez consigamos la pieza indicada para eso, lo único que necesitamos es que se levante un poquito para que la aguja entre. Entonces, para no forzar la máquina, lo que podemos hacer sería colocar esa piecita atrás, justamente donde está la aguja. Debe de quedar exactamente así como marcó con el color verde. Una vez nos queda así la pieza, volvemos a intentar hacer la costura, pero debemos de tener mucho cuidado para que no se nos doble la aguja, ni pase nada extraño. Lo tenemos que hacer muy sutilmente. Y una vez hagamos el proceso, la aguja ya entró, vendría siendo la tela. Ya aquí realizamos la costura normal, y dado el caso de que tengamos otra parte así, podemos hacer el mismo paso, insertamos lo que vendría siendo la pieza, y realizamos costura. Otro truco que te puedo enseñar, más que un truco, viene siendo configuración de la máquina de coser, dado el caso de que lo tenga. Si tu máquina puede regular la presión del prensatelas, afloja la presión para coser piezas gruesas de tela. Suele ser un tornillo de plástico blanco, situado en la parte superior izquierda de la máquina, con dos flechas, y los signos de más y menos. Si el asunto es más que se resbala una tela con otra, y el arrastre no es uniforme, descuadrando el trabajo, te aconsejo prensatelas de doble arrastre. Ese es un problema muy común al momento de alcolchar. Pero esta sería otra opción que puedes tomar en cuenta, dado el caso de que no tengas algún calzador. Pero de igual manera no necesariamente tienes que comprar un calzador, sino que puedes insertar cualquier cosita, que obviamente sea totalmente plano. Entonces ese se vendría siendo el truco. Lamento no poderlo explicar directamente en real, sino que con un dibujo, pero me imagino yo que con un dibujo sí se puede entender. De igual manera voy a estar colocando imágenes de referencia, para que sepan más o menos de lo que estoy hablando. Bueno, espero que te haya gustado este video. Comenta, suscríbete, no olvides dejar en la caja de comentarios que te apareció este video. Regálame un pulgar arriba, comparte el video con tus amigos para que aprendan más de este truco de cosura. Antes de irte, te invito a que te des una vuelta por mi canal donde estoy explicando algunas de las mejores máquinas de coser. También te enseño patrones que puedes tomar en cuenta para tus proyectos, ya sea para confeccionar pantaletas, ya sea para confeccionar blusas, camisetas, jeans y todo lo relacionado al mundo de costura. También en mi canal tengo manualidades origami que pueden ser útiles al momento de decorar cualquier espacio que necesites decorar. Sin más que decirte que tengas un excelente día. Hasta luego.